Cuando hace muchos años se hizo la evaluación del sistema de salud pública que desembocó en lo que se conoció como la reforma de salud, la tarjeta de salud inicialmente, el diagnóstico en principio no estaba equivocado. Había un profundo deterioro en el sistema de salud pública. Los hospitales de distrito, por ejemplo, necesitaban mejoras importantes de infraestructura. El personal mejor paga, más equipo, más medicamentos. El problema es que ese diagnóstico que quizás podría haber ido por una vía correcta le siguió una receta que ha resultado ser absolutamente perversa, que es la privatización de todo el sistema de salud pública y la entrega de ese derecho humano a intereses particulares que operan bajo principios que todos los días ponen a los médicos en una disyuntiva ética, como es el caso del capitation, en que a un médico o a una médica le cuesta dar servicio, le cuesta ser referido y tiene que escoger todos los días qué tipo de medicina va a ser. Si la medicina más franca, más comprometida o aquella que proteja sus ganancias. Y esa es una situación angustiosa a la que no se debería estar sometiendo a ningún profesional de la salud. Pero ese no es el único problema del actual sistema. En la medida en que el sistema está diseñado para promover el lucro, solamente cabe una medida o una visión terapéutica remediativa que ha inhibido la posibilidad de establecer sistemas de prevención o de promoción de la salud en Puerto Rico. Durante este fin de semana, a petición de líderes comunitarios en Yauco, yo estuve acompañando a una brigada de médicos y de estudiantes de medicina, a esos sitios por los que no pasa nadie. Comunidades que quedan a 45 minutos del pueblo de Yauco, comenzando en Vegas, terminando en la parte más alta de la montaña. Gente que tiene cubierta de un plan médico, que tienen cubierta. Hay que ver las situaciones a las que se enfrentan que deberían tener un remedio sencillo. Que a un señor de más de 70 años, al que le han amputado una pierna, tenga que esperar semanas a una cita post-operatoria para que le quiten los clips de la herida. Es que eso no puede tener perdón. Que una familia en que la encargada de cuidar a los viejos de la familia es una mujer parcialmente ciega, ya está tan hastiada, tan cansada, que ni se atreve a llamar al plan médico. Es que esas cosas no deben estar ocurriendo. Que sean sobre todo las mujeres las más cargadas, las más agobiadas, llevando el peso de cuidar a los hijos, de cuidar a los mayores, porque no existe un mecanismo para llevar asistencia a las casas en un sistema en que hay miles de millones de dólares. Esas son cosas que sencillamente tienen que ser inadmisibles. El colapso del sistema es algo mucho más que la cifra de médicos que se van o lo que cuesta arreglar el centro médico. Representa sufrimiento humano. Representa vidas que se están apagando, a pesar de que existen los recursos para prolongar la vida, para darle mejor calidad, para asegurarse de que reciban unos servicios mínimos. La resolución conjunta del Senado 296, que reitera la asignación de un millón de dólares para evaluar una propuesta para un seguro de salud universal, es un paso en la dirección correcta. Quizás no es la medida ideal. Quizás las personas que tienen en su facultad, según destina la medida, esta misión, no son aquellas en quienes depositaremos absoluta confianza, pero representa como mínimo, como mínimo, un reconocimiento, y por eso es importante su aprobación en el día de hoy, de que no podemos ser cómplices de la perpetuación de un sistema que le pone precio a la vida de la gente, de un sistema que se nutre del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de las carencias, que sobre todo afectan a la gente más pobre del país. Votaré a favor de la resolución conjunta 296.